Vamos a enseñar como borrar cookies en Google Chrome, vamos hacia el lado derecho superior y buscamos más herramientas y de ahí eliminar datos de navegación, nos aparece configuración y ahí elegimos borrar todo el historial de navegación o cookies y otros datos de sitios. Elegimos todo lo que queremos borrar, seleccionamos y luego ponemos borrar datos y listo, todos nuestros cookies están por fin borrados.